Y sueño que sueño que el mundo inflame como tú Que sin saber lo llevas dentro, sueño que sueño que el mundo inflame como el sol, la sal, el sol como tú Que sin saber lo llevas dentro, sueño que sueño que el mundo inflame como tú Duende de la fragua, suena tu martillo que despierte en el cante que no se quede dormido Duende de cadera, hay gritas seguidillas, y gritas seguidillas que no se quede dormido Y mi música la traigo, yo intento corazón, porque mi música es un regalo de Dios Y sueño que sueño que el mundo inflame como tú Sin saber lo llevas dentro, sueño que sueño que el mundo inflame como el sol, la sal, el sol como tú